Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con la Ministra de Turismo, Marleni Contreras. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Hola, muchas gracias Endrina, buenas tardes, buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Realmente muy contenta de estar aquí. Sí, sobre todo porque el día de hoy es la inauguración del FitBank 2015 en su décima edición que va a ser en Cumaná y va a estar hasta el 22. Quisiera que nos hablara acerca de esta actividad, cuál es la relevancia que tiene para Venezuela hoy destacar el turismo en el medio de una crisis que pudiera tener distintas alternativas de respuesta. Sí, bueno, es una oportunidad maravillosa. Cumaná se viste de fiesta en los 500 años de Cumaná. El FitBank abre sus puertas para todos los prestadores de servicios, tanto nacional como internacionales, para todo nuestro pueblo. Es una vitrina que permite mostrar todos los productos, todos nuestros principales destinos turísticos. Realmente es una obra maravillosa. Es una idea del presidente Chávez, pues realmente es la décima edición de la FitBank. Este año en Cumaná, el año pasado se realizó en Varina y cada vez con más innovaciones, con más para mostrar. Tenemos todos los recursos, tenemos nuestro país que es maravilloso. Yo estoy muy contenta y entusiasmada con la FitBank 2015. Entiendo que van a estar 130 operadores turísticos, además de 10 países vecinos que van a estar presentes en esta feria. ¿Cuál es la innovación que tiene de nuevo este FitBank a los anteriores? Bueno, en primer lugar, estamos mostrando toda esa fortaleza que tenemos. Hay 130 operadores, prestadores de servicio turístico, pero en las ruedas de negocio hay 154 operadores y empresas que van a estar participando. La innovación de este año es un simulador. Tenemos un simulador que permite mostrar toda la belleza que nosotros tenemos en el país. Un simulador de 400 metros cuadrados, donde el pueblo de Venezuela y nuestros invitados internacionales van a poder disfrutar, vivir la experiencia, que es lo que nosotros realmente estamos colocando como nuestro producto principal. Un país multidestino, un país maravilloso, un país que va más allá del sol y la playa. Aquí más o menos puedo mostrarles lo que es donde está el simulador. Aquí van a poder disfrutar, todo nuestro pueblo y todos nuestros visitantes y el mundo entero, vivir la experiencia, que es lo más importante. Todo el que vive la experiencia de Venezuela, el que conoce Venezuela, quiere regresar a Venezuela. ¿Quiénes pueden asistir a esta feria? ¿Cómo hacen para ello? Todo el pueblo de Venezuela puede asistir a la feria. Realmente estamos muy contentos. De todo el país se ha movilizado gente, tenemos un estimado de 150 mil personas para recibir en la FITBEN, sobre todo de los estados del oriente del país, Anzuategui, Nueva Esparta, por supuesto Sucre, que está de fiesta. Y de todo el país tenemos presencia de los Andes, de los Llanos, del occidente del país, del centro del país. Y como invitados internacionales, los países que nos están visitando son 13 países. Tenemos a Argentina, Colombia, Brasil, Belarus, Austria, muchísimos países. Son 13 los países que nos están visitando y los operadores turísticos, esos países que son los que van a participar en las ruedas de negocios. En el medio de las crisis siempre hay como dos posturas. Una es inmovilizarse y otra es buscar soluciones. El turismo pudiera ser una respuesta para Venezuela debido al potencial, pero también hay muchas cosas que analizar. Desde el Ministerio de Turismo, ¿qué se está revisando en materia de inversiones para que Venezuela tenga una mejor infraestructura a nivel de turismo? Mira, tenemos una ley que es maravillosa, gracias al presidente Chávez y al presidente Maduro. Está la Ley Orgánica del Turismo, que le da oportunidades de desarrollo desde el pequeño, mediano y al gran empresario. La ley le permite acceder a la cartera de crédito del turismo con una tasa preferencial muy baja. Además tiene unos incentivos que si se desarrolla en el área del ecoturismo, que es lo que estamos fortaleciendo, que es lo que estamos nosotros impulsando, igual que lo que es el desarrollo de las comunidades. Y también en lo que se refiere a tener un porcentaje de ocupación mayor al 40% para todos los visitantes internacionales, tienen 3 puntos menos en la cartera de crédito. O sea, en la tasa de crédito, en lugar de ser 10%, que en este momento más o menos es la tasa, ellos tendrían 7%. De verdad hay gran cantidad de incentivos a través de la ley, hay gran cantidad de opciones para desarrollarse. La ley te permite desarrollarte no solamente en construcción, sino en equipamiento, en dotación, en transporte turístico, ya sea aéreo, terrestre, acuático, en el emprendimiento que desees, parques temáticos, y los pequeños emprendedores desde guía turístico hasta las posadas que deseen desarrollar. En ese sentido, para los operadores turísticos que son más pequeños y que de repente no tienen la infraestructura para brindar un servicio óptimo, ¿cuáles son las estrategias que pueden utilizar ellos para obtener financiamiento por parte del Ministerio de Turismo? A través del Ministerio ellos pueden acudir y el Ministerio ha asumido el acompañamiento a los pequeños y medianos emprendedores. Antes los pequeños y medianos emprendedores no podían desarrollarse. Generalmente el que tiene más capacidad económica es el que tiene posibilidades de hacer un proyecto, es el que tiene posibilidades de emitir una fianza. Gracias a la ley del turismo y a la ley de crédito para el sector turismo del presidente Chávez, acompañada, reforzada y apoyada por el presidente Maduro, ahora esta ley le permite que ellos a través del Ministerio de Turismo puedan desarrollar proyectos, el Ministerio los acompaña, y nosotros tenemos una institución que se llama Sogatur, es una sociedad de garantías que permite afianzar esos proyectos. Cuando ellos van a alguna para buscar fianzas y no consigue a quien los afiance, ya Sogatur de una vez le dice no vaya a buscar por ahí, no ande desolado por ahí, aquí está el Ministerio para acompañarlos y hacer realidad su proyecto turístico, que es realmente el deseo del presidente Chávez y del presidente Maduro. Bueno, hablando más allá del tema de la inversión, la capacitación acerca de la cultura de servicio que debe desarrollarse para ser un prestador de servicios turísticos, ¿cómo se está trabajando desde el Ministerio para fortalecer esta cultura de servicio en aquellos prestadores y garantizar que la experiencia del visitante sea placentera? Bueno, hacia allá hemos enfocado nuestro mayor esfuerzo, maximizar la calidad del servicio, estamos convencidos que ahí está la clave. Si un turista recibe un buen servicio, seguro que regresa a nuestro país. De hecho, luego de las vacaciones recientes, las vacaciones escolares, nosotros hicimos varios estudios de estadística y a todas las personas que consultábamos decían que estaban satisfechos con el servicio que ellos recibieron. Sin embargo, debemos afianzar más y trabajar más hacia lo que es la sensibilización, lo que es la capacitación y la formación. Hemos dado en el 2015 aproximadamente 281 mil cursos y formación de capacitación. Van desde la sensibilización de los niños, los jóvenes, los adultos, hasta los diferentes sectores prestadores de servicios, tanto nacionales como privados. Los públicos y los privados reciben, porque es un deber del Ministerio de Turismo, capacitar a todo el prestador de servicios, ya sea público como privado, reciben igual capacitación. En cuanto a las estrategias comunicacionales que se están desarrollando desde el Ministerio de Turismo, ¿cómo hacer para que Venezuela, cuando una persona desde el exterior entra a un buscador e introduce el nombre de nuestro país, no aparezcan solo malas noticias en nuestro país y que también se destaque esta parte positiva y el potencial que tenemos a nivel de turismo? Sí, hacia allá también estamos trabajando y vamos a trabajar el próximo año hacia todo lo que es el desarrollo del turismo electrónico, de todo lo que es el desarrollo de turismo a través de las redes y que es un trabajo que es de todos. La promoción de Venezuela es de todos los venezolanos. Nosotros tenemos que querer lo que tenemos para poder tener lo que queremos. Yo digo que para tener el país que queremos, debemos querer el país que tenemos y nosotros tenemos muchísimos motivos para querer y trabajar por este país. Tenemos los recursos naturales, un patrimonio cultural bellísimo, una gastronomía excelente, tenemos nuestra historia, tenemos muchísimo por dar y lo más importante, nuestro recurso humano, nuestra gente. El venezolano es gentil, somos buenas personas, somos trabajadores, no como antes hacían ver como que el venezolano era flojo, vayan a otros países para que vean a qué hora comienzan a trabajar. Aquí el venezolano comienza a trabajar a las 5 de la mañana y son a veces hasta las 9 de la noche y si tienes compromiso sigues trabajando. Así estamos trabajando en el Ministerio de Turismo, sin horario, todos los días y bueno, sobre todo esta semana que estamos de fiesta en Cumaná. Ministra, ¿cómo se está haciendo el engranaje con otras instituciones, sobre todo para garantizar el tema de la seguridad? Porque es una arista bien importante porque muchos se limitan de alguna manera a hacer turismo local o incluso algunos extranjeros se limitan a venir por todo el tema de la seguridad. ¿Cómo se está fortaleciendo el tema de la seguridad para garantizar que las personas puedan hacer un recorrido en nuestro país y que no ocurra ningún evento extraordinario? Sí, bueno, el Gobierno Nacional está realizando un gran esfuerzo en todo lo que se refiere al tema de la seguridad. Nosotros también estamos trabajando con la policía turística, que no es que estamos innovando, sino que realmente existe la policía turística y estamos formando, sensibilizando, capacitando a esos policías para que ellos se integren más con el turismo, más con lo que es el trabajo que ellos realizan, que es un trabajo tan bonito y tan importante. A su vez el Ministerio de Turismo está tomando de alguna manera el acompañamiento también de todo lo que se refiere al ingreso de turistas al país, ya sea a través de los ferries, ya sea a través de la interconexión aérea, pero nosotros estamos acompañándolo para también nosotros garantizarle al turista y el turista se sienta más tranquilo. Realmente es una campaña malévola, una campaña muy negativa, que a veces los mismos venezolanos hacemos en nuestro país. Hace unos días atrás yo he escuchado una entrevista donde decían que el venezolano esté en Venezuela, esté fuera de Venezuela, sigue siendo venezolano. El venezolano quiere su patria, el venezolano quiere su país y además tiene el compromiso y el deber de defender y promover su país en cualquier lugar que esté. Y hacia allá tenemos que ir. Venezuela es un país maravilloso. Yo digo que nosotros tenemos un mundo en nuestras manos. En cuanto a turismo, podemos mostrar todo lo que quieran buscar en el mundo. Por eso el lema que tenemos en la Fitben 2015 es más allá del sol y playa. Vemos muchos países que se desarrollan nada más con el sol y la playa, mientras que nosotros, si usted quiere nieve, vaya al Pico Bolívar en los Andes y consigue nieve. Si usted quiere médanos, vaya a los médanos de coro y allá consiguen falcón, consigue médanos. Si usted quiere llanos, nuestros llanos tan hermosos también están a disposición. Tenemos montañas maravillosas, tenemos el salto de agua más alto del mundo, que está el Salto Ángel en Canaima, que es una tierra mágica, poder estar detrás de las cascadas de agua, recibir esa energía. Nosotros tenemos de todo. Tenemos las playas maravillosas, las costas, tenemos más de 3.000 kilómetros de costa. Tenemos aguas cálidas, que muchos países desearían tener aguas cálidas, tener todo el paisaje, los colores de nuestro mar. Así que nosotros tenemos todo para mostrar aún ante el mundo lo que Venezuela es. Todas las bondades que tenemos, desde los recursos, nuestro patrimonio y sobre todo nuestra gente. Sin duda alguna tenemos un gran potencial. Hablando de las obras de infraestructura, quedará pendiente la inauguración o la reinauguración de lo que era el teleférico en Mérida. ¿Qué es lo que ha pasado con esa obra? Bueno, Dios, mediante el próximo trimestre del 2016, el presidente Nicolás Maduro estará inaugurando el teleférico Mucumbarí de Mérida, que es una obra de infraestructura maravillosa. Nuestro presidente Chávez, con esa visión de ingeniero, arquitecto, calculista, con ese gran impulso que el presidente Chávez y el presidente Maduro le están dando al turismo, nosotros vamos a inaugurar el teleférico de Mérida, que va a ser un motor de desarrollo y un gran impulso para el desarrollo turístico, no solamente en los Andes venezolanos, sino en todo el país y para Sudamérica, porque nosotros estamos en un lugar privilegiado aquí, en frente al Mar Caribe, y realmente abrimos nuestras puertas a través del teleférico de Mérida para darle un gran impulso al turismo, que más allá de lo que se refiere el ingreso de recursos económicos y la cantidad de trabajo que va a generar el teleférico de Mérida, porque el turismo es transversal en todos los sentidos y se va a desarrollar todos nuestros Andes y todo el país, más allá de eso, es la felicidad y la alegría de nuestra gente cuando nuevamente se monten al teleférico y vean el paisaje, vean lo que somos capaces de hacer, es una megaestructura, de hecho, bueno, tenemos muchas empresas y mucha gente en el mundo interesada en lo que va a ser el teleférico de Mérida, que además es más largo, más alto, más seguro y más moderno del mundo. ¿Qué otras obras de infraestructura quedan pendientes? También estaba pendiente la rehabilitación del Hotel Humboldt. Sí, ahí se está trabajando, ahí se está haciendo un trabajo bien importante, bueno, es una obra de muchos años bien emblemática, y ahí se está trabajando en todo lo que es su remodelación del Hotel Humboldt. Pero nosotros también tenemos un proyecto bien importante de desarrollo turístico, que es la Isla La Tortuga. Allá nosotros también próximamente vamos a inaugurar un full day, que va a permitir conocer la Isla La Tortuga. Bueno, realmente la superficie de la Isla La Tortuga es casi igual a la Isla de Aruba. O sea, la Tortuga es un poquito más pequeña que Aruba y está completamente virgen. Ya nosotros desarrollamos un plan maestro, donde seguro van a poder venir inversionistas y poder desarrollar la Isla La Tortuga para que sea una fuente de ingresos de trabajo y de ingresos económicos para el país. Acerca del proyecto que me comentaba antes de iniciar la entrevista, dirigido más que todo a los niños y a los jóvenes con un álbum para que tengan aproximación con cada uno de los destinos de Venezuela. Sí, bueno, realmente el turismo es para nosotros un compromiso bien importante como una opción para diversificar todo lo que es el motor económico de nuestro país. Y estamos en constante innovación, viendo cómo podemos nosotros sensibilizar, motivar y llevar todas las bellezas de nuestro país a todo nuestro pueblo. Y en este caso tenemos la innovación con un álbum de cromos. Así como hace años, aquí se... bueno, cuando éramos niños teníamos la opción de llenar un álbum de barajita. Ahora nosotros vamos a sacar con todos los destinos turísticos de Venezuela. Nosotros queremos mostrar a nuestros niños y a los adultos. Estoy segura que no solamente a los niños, sino que a los adultos les va a gustar. Y sobre todo posicionar la marca país, la marca país de Venezuela. Venezuela tenemos una marca país que pronto también va a ser a través del MinS y pues vamos a presentarla a todo el país. Y el álbum va a permitir posicionar la marca país. Pero lo más bonito es que, bueno, los niños van a poder, los niños, los jóvenes y los adultos obtener premios. Van a poder conocer Venezuela también a través de los premios. Y bueno, cada día incorporarse más a todo lo que es el turismo. Bueno, ya lamentablemente se nos agotó el tiempo. Le damos las gracias a Marleni Contreras. Ella es ministra para el turismo. De aquí para Cumaná, ¿no? Sí, para acá. A la inauguración de Fitben. Así es. Vamos a estar allá. Quiero invitar a todo el pueblo de Venezuela a que vaya a la Fitben 2015 en Cumaná. Estamos de fiesta. La inauguramos hoy. Y a partir de mañana será abierto al público desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde hasta el día domingo. Todos pueden ir a disfrutar de todas las maravillas que muestra la Fitben, porque también hay otras actividades. Realmente el tiempo es muy corto, pero tenemos pabellón gastronómico, tenemos unos mini chefs, tenemos cocina en vivo, tenemos el pabellón Venezuela, el pabellón internacional, y todo lo que es, todas las bellezas de nuestro país. Realmente muchas actividades culturales, musicales. Y bueno, bienvenidos a la Fitben 2015. Gracias por la oportunidad. Gracias, Endrina, por la entrevista. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy. Ella es Marleni Contreras, ministra para el turismo. Con esta invitación a participar en la Fitben, ponemos punto final a Entrevista a Benevisión. Gracias por habernos acompañado.